¡Señora cocinera! Buenas de nuevo ¿Cómo estás señora cocinera? Bien, ¿no es Francisco? Una nueva receta Sí, vamos a hacer una cosita rápida, un entrante A ver, a ver, a ver Estamos esperando unos amigos Entonces vamos a hacer un entrante facilito El entrante lleva Pues miel Bien, muy bien Milagre balsámico Muy bien Rodajitas de cebolla Rodaja de cebolla, bien Y rulo de cabra De queso de cabra que lo tengo aquí Y después lleva ¡Qué buena pinta! Con una masa de hojaldre que la tengo aquí Una masa de hojaldre, bien Entonces lo primero, primero que vamos a hacer Y aquí tenemos también el horno Lo del horno El horno, una bandeja de horno Le he puesto papel de horno Muy bien Y lo primero serán unos seis más o menos, ¿sí? Bien, son Lo primero que vamos a hacer Es poner Un poquito de miel Así Esto es como una miel De estas ecológicas No la tengo sino en tarros de cristal Si la tuviéramos en otro formato Sería más fácil de hacerlo Pero bueno La ponemos así A ver si me salen más o menos Me saldrán unas seis Vamos a ver si Así Cojo otro poquito de miel Lo pongo aquí Así separadito Para que nos quepan Lo que son la masa de hojaldre Que la tengo que ahora cortar A ver si A ver Para que no se me junte mucho Una y otra Así Y esta aquí Voy a coger otro poquito de miel Y esta aquí Vamos a ponerla aquí en un ladito Así Voy a aprovechar esta miel que me quedó por aquí Esta que me quedó por aquí Y bueno Ahora pongo aquí El vinagre de balsámico Lo pongo un poquito en cada Parte de miel que hemos echado Así Hacemos así Es súper fácil de hacer Y están muy ricas Para una entrada Mientras estamos esperando por la Por el plato principal O sencillamente para sentarnos un ratito Con los amigos Y degustar esto Un bocado digamos ¿No? Sí Con una cerveza Una copa de vino Qué bueno Con lo que nos guste Maravilla Entonces ahora colocamos En cada Una rodajita de cebolla Una rodajita Otra por aquí Otra por aquí Esta bien gordita Vamos a ponerla aquí Y esta más delgadita Con un agujerito Que lo tenemos aquí Está parada ¡Oh! La lapita Sí Y entonces también ahora Vamos a colocar lo que es Una rodajita de queso En cada una Ya tengo el horno Calentándose a 180 Otra aquí Otra aquí Este se me ha echado afuera Aquí Si nos sobra algo de queso Y queremos aprovechar Pues venga Aquí mismo Doble Como si queremos Dos rodajas de queso Da igual Bien Entonces ahora lo que voy a hacer Que voy a cortar las masas La masa de hojaldre Entonces voy a cortarla Y vuelvo Vamos Señora cocinera ¿Qué está haciendo? Aquí estoy Haciendo lo que son Para separar lo que es la masa de hojaldre He empleado una jarra Que es anchita Y hago así Y lo voy colocando aquí Así Voy poniéndolos así Aquí he aprovechado un poquito Esta zona de aquí Con lo que me sobra Ya hace como un remiendo Un remiendo Sí, un remiendo Para que no se me Hago así La estiro un poquito La coloco aquí Aquí Y después ya lo arreglo así Más o menos Entonces voy colocando ahora Voy cortando la masa de hojaldre otra vez Por los círculos que he hecho Se pueden hacer en círculos Se pueden hacer cuadrados Como queramos Entonces hacemos así Y usted usó una jarra, ¿no? Sí, usó una jarra Así Tapamos esta también de aquí Y sigo tapando todas Y sigue recortando Hasta que termine Sí, sí, sí Y hay que taparla así, ¿verdad? Sí Así No entendí yo eso de tapar Ahora sí me di cuenta Vamos a tapar Esto es tapar Ahí, exactamente Y después la masa que nos sobra Hacemos eso La rodeamos Por eso digo que también Si no queremos hacer esto Pues las cortamos un poquito más Más grandes Más grandes Pero como no sabía yo Si me iban a dar o no así Pues he decidido ocultar Las redonditas Como están aquí Ah, qué bueno Así Y hacemos así Y ahora los cubro por los lados Bien Qué maravilla Y ya está He batido un huevo Ahora se lo estamos poniendo Ya le hice unos remiendos Ya le hice unos remiendos Si lo cortáramos alargado Pero como la masa de hojalde Tampoco era de las grandes Grandes Preferí cortarlos así En redondelito Para que me alcanzara mejor Eso es como una panadilla Si en la cocina ¿Verdad? Sí Parecido Va a estar rico de otras maneras Sí, está bueno Ya Y más con el queso ese Bueno Pues entonces Terminamos ahora Y ya tengo el horno A 180 grados Lo vamos a tener Como unos 20 minutos Más o menos 20 minutitos Arriba y abajo Arriba y abajo Sí Qué bueno Son platillos volantes Ya está Un poquito más Por aquí de huevo Y listo Y con él al horno Vamos Vámonos al horno Vámonos Miren, miren Déjenlo ahí Señora Rocinela Miren, miren Para los amigos Miren Aquí tenemos ya nuestras masas de hojaldre hechas Qué maravilla Yo he puesto aquí la parte de abajo Digamos la parte donde está Aunque se ve así bastante oscurito Se ve más, digamos A cámara oscuro Que lo que estoy viendo yo aquí Sí, sí Esta es la parte Digamos que hemos colocado en la bandeja Antes era feo Y ahora son bonitos Sí, ahora son así Aquí se puede acercar usted Está quedando con el pizón Pero bueno No es así Lo que es la miel Y el vinagre balsánico Se ha unido Y se ha puesto así oscurito Pero es debido Digamos al calor del horno Aquí se puede ver Si no lo quieren presentar así Lo presentan así También se puede presentar Pero a mí me gusta Aunque se vea oscurito Así Que se vea como pinche Sí Y ahora para que esté más fresquito He partido unos tomates Con Qué maravilla Con un poquito de orégano Y aceite de oliva Vamos a probar un poquito Vamos a probar este Que tengo aquí Que lo tengo aquí apartadito Sí Entonces Es muy fácil Digamos Aquí vemos la cebollita Oh Mírenla aquí Y aquí está Normalmente cuando lo vemos a cámara Lo vemos demasiado oscuro Sí, sí Pero en realidad no es así Es como Bueno Como el vinagre balsánico Que es oscuro Ahí está Sí, sí Ni siquiera está Digamos Quemado Maravilla Miren, miren Toda riquísimo Entonces hacemos así Y el olor, eh Oh Sí, sí Qué pena que no pueden La verdad que el olor es También huele un poquito fuerte Lo que es la El queso de cabra Cuando lo estaremos en el horno Lo, 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 o sea Se huele Se huele, duele, sí Lleveme un poquito A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Venga Vamos Venga, vamos a probarlo También le vamos a probarlo Es que está riquísimo Tiene lo que es el sabor dulce De que es la miel, la cebolla Y hace el contraste con el queso Madre mía Aunque está riquísimo Es bueno, eh Súper bueno De verdad Dios mío Bueno Porque son, digamos Los contrastes Sobre todo dulce Que está muy rico Mira, cómeme este pedacito Mmm Se cocina Dios mío Qué bueno Mire como lo destrozó Lo destrozó Madre mía Está bueno Amigo Para un entrante Para, vamos Sorprender a sus amigos Verdad Para dejarlo Para dejarlo Para dejarlo Está de verdad Riquísimo Aquí tenemos este Qué maravilla Aquí está la cebollita Que se ha caído Pero qué Con el vinagre Y la miel mezcladito Sí, sí Pero aquí lo volvemos A poner en su posición Sí, sí Entonces lo podemos servir Como queramos O así, digamos Que se ven todos los aritos Qué maravilla No sencillamente así De verdad que está Rico De verdad Riquísimo está Pues señora cocinera Sobre todo el contraste dulce Muchas gracias por la receta De nada Eh, recuerden A ver 180 calor arriba y abajo 20 minutos A los 20 minutos ya Lo saquen seguida Y qué le decimos a los amigos Que se suscriban al canal Y además que no te da la campanita Eso mismo Para seguir haciendo recetas Muchas gracias a todos Vamos, vamos a adorar Vamos A la mesa ya Buen provecho Y gracias por este vídeo Por favor, un placer Un placer Venga, nos vamos Hasta luego Adiós amigos Buen provecho a todos Chao Y suscribanse al canal Bueno Y que nos comenten abajo Como les quedo Por supuesto Bueno Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video